¡Suscríbete! Costó $2.99, $3 dólares esta bolsita Pero vi que vienen muchos sellos Así que dije, bueno, se ve interesante Hay que llevarla a ver que viene Y vamos a empezar Lo primero que viene es este, que es un sello Y es así como en ese diseño, así como tipo cadena Y luego viene este Que es de unas estrellas Estos están muy padres Y de hecho este es del 2002 Este es del 2001, al parecer son antiguos Viene este que dice Aspire to be Este es de Inkadoo Vean este que bonito Este es de Rubber Stampede Y es de una cuna Vean que bonito Es una cuna para vivir con cojerito Ay, vean este navideño Es un hombrecito de nieve Snowman Este que dice to and from Este es una estrellita Este de la letra M Y vean este es así como, está bonito Este está padre Este que es como un diamante Una esfera Una notita musical Este es de All Night Media Ay, vean este reno Que bonito Trae en sus antlers Trae unos Este Unos Unas esferitas Este navideño Este de un copo de nieve Ay, vean este es de notitas musicales Pero tenemos un grande Y un pequeño Ay, este se viene como despegando Vean Hay que pegarlo bien Pero bueno Ahí está ya Vean, son unas este Como unas esferas Tres esferas Ay, vean este Que bonito también Este es como que Supongo como que del mismo diseño Ah, sí, vean Canadian Maple Collections Y sí Este es un diamante Y este otro es como un anillo Este es otro Igual a aquel Nada más que este Ya viene como que usado Y este otro no Pero son exactamente iguales Este que dice Shine On Este de Dream Un sueño Este dice Dream your chest To the heart Este trae una frase así Sobre los sueños Viene Estos son Vean que bonitos Son Como calcomanías Y de puras Letras con brillo Estos están muy bonitos Y vienen De este lado Y luego si los problemas Vienen más acá Eso está muy padre Sabes como que Todas las letras Del abecedario Esto Ah, una calculadora Tres Más Uno Ah, no Ni funciona A ver, tres No puedo Así está Tres más uno Son cuatro Sí funciona Era yo que no lo estaba Hablando bien Este dice On the Go Drawing Kit So este es un kit Para dibujo Vean que bonito Trae colcomanías Y trae colores De Elmo Así de Plaza Sésamo Unos pegamentos Unos pegamentos De este De Omers Vean este Que bonito Viene este Que es una pluma Y es una pluma De De una lama This is so cute A ver, vamos a ver si se escribe Ay, se escribe Qué padre En ese en azul Qué padre Esta, me encantó Estaba en mi escritorio Para cuando ocupe Viene Otra calculadora Me acuerdo Cuando yo Estaba Como que obsesionada Con estas cosas Y me gustaban así Chiquitas Para traer en mi bolsa So Voy a Yo creo que traer Este en mi bolsa Obviamente traigo En mi teléfono Verdad Pero como quiera Este dice Tupperware Qué es esto Qué son A ver Dice Tupperware Pero Qué es Ah, vean esto Dice Tupperware Y aquí te dice O sea Qué es lo O sea Son como Labels Y aquí pones Lo Básicamente Como vamos a decir Si guardo una salsa Puedo decir aquí Como esta es salsa Y luego pongo aquí La fecha O sea Para saber Cuándo se vence Y así O cuándo la hice Pero vean Es un montón Y de hecho Por aquí salen O sea Por aquí va sacando Los labels Y luego ya Lo cortas Este está muy padre Nunca había visto Esta cosa Estoy segura Que este de hecho Es algo antiguo Estoy segurísima Que es antiguo No, esto No va a ser nuevo O sea Es de Tupperware Pero está genial Este me gustó Está muy interesante Porque nunca había visto Yo eso Vienen otros Pegamentos Nada más que de otra marca Los de Crazy Art Los de Elmer's Y por último Viene este Que es como Un pájaro Esta pluma de pájaro Vean qué chistosa A ver si esto escribe Sí, también escribe Ay, están bien padres Las plumas Me gustaron Están padrísimas Las voy a poner ahí En mi escritorio Están geniales Estas Pero sí Y bueno Pues eso fue ya Lo último que venía En este Me encantaron Varias cosas Me encantaron Obviamente las plumas Están súper bonitas La de Lama Está preciosa Y esta está como Muy a mi estilo Tiene brillo Y está como bien chistosa Me encantó esto Porque les digo Yo sé Casi ya nadie usa esto Porque obviamente Lo traemos calculadora En el teléfono Pero Está muy padre Y este Nunca había visto Una cosa de estas Y realmente Está padrísima Y pues Los sellos Están muy bonitos También Así que Y pues Estas cosas Están nuevas No, definitivamente Esta fue una Bolsa Buenísima 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 Pero sí Creo que mis favoritos Van a ser las plumas Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos